Hospicio Manrique La caridad era un elemento importante dentro de la sociedad virreinal y continuó siéndolo durante la república. Mucha gente se tomaba la atribución y su dinero para generar casas de asilo o amparo para los desposeídos. Una de ellas fue esta, el Hospicio Bartolomé Manrique para Mujeres Vergonzantes y Escuela de Niñas Pobres. Inaugurado en 1866 por el ciudadano chileno y vecino de Lima en un terreno perteneciente a los dominicos, que aún regían su convento de la Recoleta. Era un espacio para mujeres viudas de las guerras y para que las niñas huérfanas reciban educación. Pero rápidamente en 1872 la beneficencia asumió su control y posesión. Hay dos momentos en los que se mutila la finca, que tenía dos patios y cuartos dispuestos en callejones. La primera en 1930 con la apertura del pasaje Villarán que le quita la condición de rincón cerrado a la Plaza Francia. Y la segunda cuando se abre y se ensancha la avenida Garcilaso de la Vega en su parte posterior quitándole gran espacio. Sin embargo, la fachada es el mejor ejemplo de construcción de estilo neoclásico civil en la ciudad. Con su frente de dos pisos sostenidos por una columna dórica y un portón central, rematado por un tímpano también de madera. El arquitecto es Michele Trefogli, quien había realizado la penitenciaría de Lima en las afueras de la ciudad. El Hospicio Manrique es un ejemplo de belleza arquitectónica y belleza de la caridad y es patrimonio de la ciudad. Hospicio Manrique. Nuestra Lima del Bicentenario.